¡No se lo voy bien! 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 Vamos a cantar todos los que quieran. No hay tiempo normal, pero no le hacen. No nos hace tiempo que no le dicen, pero no le hacen. Todas se las voy a cantar. Alemán, mucho, pa' bien. ¿Si me escuchan? ¡Sí! ¿Se escucha así o no? ¡Sí! ¿Está bien? ¿Por qué sí se escucha? ¡Perfecto! Hay una canción que me compuso Leonel García hace unos años ya. Y esta muy bonita es para aquellos que de repente les cuesta trabajo perdonar y olvidar. Esto se llama... ¡Yo no lo veo! ¡Yo no lo veo! ¡No lo veo! Gracias.